El presidente Juan Orlando Hernández lanzó en San Pedro Sula el programa presidencial de becas 2020 que tiene como objetivo beneficiar a jóvenes de bajos recursos económicos y de excelencia académica de la zona norte del país. El evento se realizó en Expocentro y en el mismo el mandatario exhortó a los jóvenes a que aprovechen esta oportunidad única en la vida. Yo vengo aquí no a ofrecerles algo, yo vengo a pedirles el apoyo, su contribución para que este país cambie. Eso solo está en manos de ustedes. Nosotros desde el gobierno lo que queremos hacer es dar la oportunidad de la beca, pero usted tiene que hacer su parte. El plan de becas es parte del Programa Nacional de Desarrollo Económico Honduras 2020, con el cual se espera generar 600 mil nuevos empleos en los próximos cinco años en los rubros de turismo, textiles, manufactura intermedia, servicios de call center, agroindustria y vivienda. Yo sé que todos ustedes tienen sueños y quieren aportarle a este país y quieren que el país cambie, pero a veces necesitan esa oportunidad. Hoy el pueblo hondureño está dándoles este apoyo. Si este programa sale bien, yo estoy seguro que voy a ir al Congreso al final de este año, mediados del próximo, y que dejemos para adelante un programa robusto, que ya ahora no tiene precedentes, de casi 700 millones de lempiras en becas. Pero tenemos que seguir aumentando. La beca consiste en 3 mil lempiras mensuales y será otorgada a través del Instituto de Crédito Educativo Educrédito, luego de corroborar tanto el historial académico, el cual debe ser superior al 80%, como el nivel socioeconómico del estudiante, garantizando de esta forma que la ayuda llegue al que verdaderamente lo necesita. Creen en nosotros, y si creen en nosotros, nosotros creemos en ellos, y sobre todo creen en el futuro de Honduras, ya que somos el futuro. Es un excelente programa, ¿verdad? Que beneficiará a un sinfín de estudiantes que estamos aquí, ¿verdad? Creo que la iniciativa que se está tomando por parte del gobierno, pues es una de las mejores, ¿verdad? Apoyando a lo que es la comunidad juvenil, que es la que va a dar, ¿verdad? El futuro de este país. Según encargados del programa, que también beneficia a jóvenes de secundaria, en una primera etapa se estaría beneficiando a unos 1.500 estudiantes de las diferentes universidades que operan en esta ciudad, como la Universidad del Valle de Sula, UNITEC, UTH y Universidad Católica, entre otras.